Bueno, aquí nos encontramos, ¿ya? Aquí nos encontramos con el amigo Chimbo y con el pana Periquito El hombre duro de la red excavadora El que no le teme a nada Así que, estamos compartiendo aquí en la casa, en el patio de la casa de su humilde servidor, unas canciones con el amigo Chimbo haciendo un dúo Así que vamos a pegar una cancita a ver qué les parece Mientras yo viva Mientras yo viva Nos amaremos Mejor que ayer Será nuestro hilo A la vida Más tierno Será canción del alma Que canta el corazón Será canción del alma Que canta el corazón Ahora sí Pecho arriba Tanto te quiero Tanto te quiero Tanto te adoro Que no podría Ni un solo instante Vivir así Y así Así con toda el alma Con toda el alma Prometimos Amarnos tal como Dios manda Y aún Amarnos mucho más Y así Así con toda el alma Con todo el alma Prometimos Amarnos tal como Dios manda Y aún Amarnos mucho más Tanto te quiero Tanto te adoro Tanto te adoro Tanto te adoro Que no podría Tanto te adoro Tanto te adoro Tanto te adoro Y así Y así con todo el alma, con todo el alma prometimos Amarnos tal como Dios manda y aún amarnos mucho más Y así, y así con todo el alma, con todo el alma prometimos Amarnos tal como Dios manda y aún amarnos mucho más Amarnos tal como Dios manda y aún amarnos mucho más Amarnos tal como Dios manda y aún amarnos mucho más Amarnos tal como Dios manda y aún amarnos mucho más Porque te quiero todavía Porque mi amor me atormenta noche y día Voy a pedirte de rodillas que regreses junto a mí Porque soy de ti Y te quiero como antes mucho más Si lloras por mí Será porque me engañas Recuerdas tal vez Aquel beso al jurado Que me dejó al partir Que me quedó grabado Y hoy lloras por mí Y te has quedado sola 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 Porque me diste salas Porque aprendí a volar Y el amor de mi amor Y el amor de las manos Dejamos escapar Y hoy lloras por mí Porque has quedado sola La vida es así Y te has quedado sola Muy sola Sentado frente al mar Mil besos yo le di Después le dije adiós Todo termina aquí Y ella me dijo así Abrázame y verás Que el mundo es de los dos Salgamos a correr Busquemos el ayer Que nos hizo feliz Puerto amor Puerto amor Me alejé de ti Sin saber por qué Y yo la dejé Sola frente al mar Bajo el cielo azul De Puerto amor La 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 De Puerto amor ¡Bajo amor! ¡Bajo amor! La 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 ¡Bajo amor!